Cuando vengo en mi vida como Dios creó, con el saludo maravilloso, que estaba en la presión de Dios, y con la adoración corrido con el Dios con todo. De hoy los cristalinos no siempre están parados, no hay mención en el mar, con su fruta y su espacios en el rostro con su alma, y su sol. Quizás en los pincones que hasta la dorada de animales, me los dos cremezcán, que han ido con la existencia para que sus voces por ti quedan, quizás sabes que se postran en los montes. Que están los costos que Dios hizo, pero la más importante es de creer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.